Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de AlterGamer en el que vamos a echar una partida a algo Hoy vamos a echar una partida a Warriors Orochi 3, Orochi Warriors 3, bueno como queréis llamarlo Que es un juego crossover de las míticas sagas de Koei, Dynasty Warriors y Samurai Warriors La palabra Warriors la vamos a decir mucho así que no penséis que tengo un problema que cada poco digo Warriors Aunque a veces voy a darle a Star Warriors y ya está Vamos a poner el juego para que... Como es un let's play y no hay que verme la cara, además son muy feos Aparte, fijaos, me refleja la leche el monitor frente a la gafa y parece que tengo la gafa de Goku Entonces queda como el culo Además, no estoy guapo, joder, ni la habitación no está recogida, ni la cama hecha, tío, es súper horrible Vamos a poner el juego Vale, Orochi Warriors 3 nos presenta el mundo después de que en Warriors Orochi 2 hayamos petado a Orochi Que es el malo maloso, que tras romperse el tiempo y mezclar los mundos y los universos y los tiempos O más, aparece para destruir absolutamente todo Guay Entonces, como que después de matarlo, la gente, las facciones siguen matándose y aparece la Hydra La Hydra es mala y tiene muchas cabezas y en general lo pega todo Entonces cuando empezamos a jugar la primera fase que llegamos es directamente el fin del mundo Llegamos y vemos como casi todos los grandes generales de los tiempos están muertos 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 de verdad, no este KO, no, no, muertos Y llegamos al final del mundo Y se acaba el mundo Pero una persona muy simpática Nos... Mira Espera, que se me está liando porque se me está escuchando el sonido donde no debería Ah, sí, perfecto Tenía el altavoz encendido y se me estaba entrando, que era un locurón Vale Entonces nosotros llegamos ¿Cuándo es esto? Y aquí Empieza nuestra historia en el último episodio Que es cuando vamos a morir En el episodio 4 Entonces estos van a morir Pero aparece A ver si veo la pava por aquí Me suena que estaba en algún sitio La Kaguya Que es una sacerdotisa de estas del tiempo y tal Viene a ayudar a la humanidad Viene a ayudar a estos tres idiotas Tiquititas porque algo A salvar el mundo Entonces lo primero que hace es llevarlos Aquí Los lleva a esta batalla Y entonces a partir de esa batalla Ellos empiezan a recuperar generales Evitan que mueran en el tiempo O sea, viajan atrás en el tiempo para evitar que mueran Y entonces van haciendo más y más coleguitas Y entonces Van resucitando todo ese ejército Van viajando por el tiempo Y van rescatando oficiales que murieron en el pasado Evitando que mueran Para que puedan luchar aquí Y se enfrenten Al malo final Como veis la historia está fragmentada en capítulos Y el tercero está desordenado cronológicamente Lo cual es divertido Y está muy bien Como También os podéis fijar Tienes dos modos de fase En algunas fases Tienes el modo normal Y el redux Y es que en algunas fases La historia se lía Vuelve un personaje Y tienes que hacer algo para evitar que en esa fase se muera Vamos a jugar una de esas Porque yo creo que es lo más divertido Vamos a jugar esas tres fases Porque estas de redux son así Jugas la original Ves como se wipea Vas a un sitio a cambiar algo en el pasado Y luego solucionas el problema Es muy viaje cuántico Pero en raro Vamos a ver una fase que mole Porque las de nivel 1 Esta me mola Aunque es un poco estúpida Ya está en las cuatro Otra Mira vamos a ir a esta No ya ni me acuerdo de lo que iba Antes de nada vamos a cambiar el equipo O sea la gente que podemos llevar Nosotros podemos llevar a tres fulanos Yo soy de la gente abusona Entonces ya coges al primer personaje que tienes Y empezas a subirlo A subirlo A subirlo A subirlo Llega a nivel 99 Y se carga cualquier vago de una hostia O de dos Caras al mago de juego De dos hostias Y al final no tiene gracia La gracia del juego realmente Es coger un equipo de peña que te mole Bueno más o menos La gente me mola Y vamos a hacer un pequeño Review de gente que tiene el juego Bueno Los de Dynasty Warriors Yo creo que no hace falta presentarlos Porque quien haya jugado un poquito tal Se conoce los grandes rostros El guapete El guapete de los que hablaba el otro día El guapete Faoyun El guapete Luego Wanyu que es el mítico Zanfei Tal Cual Pascual Gentuza Tiene un montón de juegos de personajes Como podéis ver De way Por supuesto O sea Luego tienes las facciones Que como en el Samurai Warriors No están tan claras Como en el romance de los tres reinos Pues están los personajes por ahí sueltos Personajes que no me gustan una mierda Por ejemplo Como este Un poco Porque ponen a un Kani O sea Ya lo de que pongan a A Peña Visual Ya es Bien vale Lo puedo aceptar Pero El que fuma Que está muy bien Esta para mi era la Juana de Arco Porque siempre la llamé Juana de Arco Porque Acordate que se llama Ginchio Tachibana Es un poco más hard Entonces tú Le pones sobrenombres Juana de Arco Pero Claro Todo se va un poco al garete Cuando te encuentras A Juana de Arco De verdad Y dices tú Coño Me han jodido Sí Porque aparte de esta vez Mezclar de las sagas de Dynasty Warriors Amores Warriors También han metido a Ryo Hayabusa Que probablemente os suene De Ninja Gaiden O O Bueno Juana de Arco Es de Blade Storm El Nemea este Es del Trinity Souls of The Oil El Aquiles es el de Del de Troya El Warriors Legends of Troy O Troy Legends of Warriors O Warriors Legends of Troy Tú mezclas las palabras Y algo sale Una de estas Y por supuesto Perdón Por supuesto Los personajes ya típicos De la saga Orochi Como el propio Orochi Sus esbirros Y Gentuza Que no logro Situar en ningún sitio Es que me encanta El nombre de Susano Porque da Pia chistes Muy guarros Rima Bueno vamos a escoger Gente para hacer la misión Porque si os enseño Los señores Vamos a escoger Este Tolai De nivel 1 A Juan Yu Que también mola Y a Lo primero que podríamos Intentar hacer Es comprar sus armas Que por cierto Tengo Mira que suerte Yuppi Entonces les podemos Poner armas Objetos y tal Pero vamos un poco a cañón Aquí podemos Hacer muchas cosas En el pueblo Como por ejemplo Comprar armas Y hacer que la peña Se lleve bien Y sean coleguitas Por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo Un banquete Queremos hacer una fiesta Venga fiesta Party Yuppi Y entonces en la fiesta Se reúne Gentuza Y con la Gentuza Esta que se va reuniendo Pues subes La amistad que tienes Con la gente Con los generales Todos estos tienen cero Porque cada Digamos Cada hito Hace falta que hagas Una fase con ellos Para que se hagan Con coleguitas Y suba el rollo Y esto hace que la gente Sea colega El problema es que Para desbloquear Algunas fases Tienes que hacer Que dos oficiales Concretos sean Colegas entre sí Lo que significa Primero tienes que hacer Que sean colegas Subirle la barrita Y hacer una fase con ellos Entonces al final Nunca llevas un equipo De tres personas Que tú quieres Lo cual es un coñazo Es lo que más coñazo Me ha parecido del juego Realmente Vale Pero vamos Vamos al lío Tengo la parte esta Que mola Cantidubi Y vamos a la primera fase Vamos a hacer La primera La primera es esta Vale Entonces dejamos al tiempo Todo se ha hecho una mierda Y tenemos que encontrar A gente con la que Intentar rearmar Nuestro ejército ¿No? La verdad es que la historia Parece que va Contra todo pronóstico ¿Sabes? Bueno Cada de las fases Algunas tienen sus vídeos Introducción Que lo vamos a dejar Para viajar en el tiempo La tal Kaguya Lo que necesita Es personas Que hayan estado En sitios concretos O sea Si tú quieres ir A tal batalla Tiene que haber Alguien que haya estado Participando en esa batalla O que haya tenido El momento justo De poder haber decidido ir Porque claro Las decisiones son Yo tenía que haber estado allí No estuve Tengo la oportunidad De ir a cambiar el pasado Tal y cual O sea Una vida cojonuda Que todos hemos pensado Alguna vez Para decirle Tenía que haberle dicho Cuatro cosas A hacer gilipollas Si Todos Con violencia Y después Nos ponen La introducción De cada fase Nos cuentan la historia Lo cual me parece muy guay Porque un juego Que directamente Se basa en algo Tan surrealista Para hacer un crossover Y hacer un crossover Meterle algo de historia Que sea verosímil Y de cohesión Yo creo que se agradece Básicamente En este momento Vamos a viajar Al pasado de Machao Porque Bueno Como visteis Él fue el único Superviviente De una batalla Y podía haber evitado Que eso pasase Oh no Hemos vuelto Jilin Oh la hemos liado Mima Jilin Ya tío Ya bueno Habrá que pegarse con la gente ¿No? Sí tío Va Oye ¿Por qué vas con una ramita Por la En fin Cuando vas a las misiones También tienes objetivos secundarios Por así decirlo Que mejoran la relación Con tus oficiales Con los que aparecen ahí En este caso Es matar 600 enemigos Sin que te quiten Un 70% de vida 3 oficiales 600 enemigos 700 oficiales Lo cual en este juego Gracias a tal Es muy fácil También tenemos la La opción de revisar La estrategia táctica Decir dónde están los oficiales Dónde están los enemigos Etcétera Etcétera Cuáles son las misiones De derrota y de victoria Que por cierto No vais a verlas Porque mi foto la tapa ¡Ey! Matar a no sé quién Taira Vale A Kiyomori Joder Kiyomori tío Llevo jugado Juego un montón de horas Y todavía no me sé Los nombres de los pavos Es algo terrible Vale Te ponen ahí Unas panorámicas Muy bonitas Un travelling maravilloso Y tal Y empezamos En primer lugar Tenemos a Ryo Hayabusa Del clan Hayabusa Cuyo padre Era un dragón No sé qué mierdas Y entonces Empezamos No, primero el Mushu Que es la super táctica Y técnica excesa Que es muy bonita Luego tenemos a Wang Yu Fuera Importante saber Que cuando los personajes No están en primera línea Se recuperan Y se curan Bueno Debería centrarme En lo que es la pelea Porque si no Esto va a durar más De lo que debería durar Vamos a ir a tomar Ese fuerte Que está ahí en el medio No parece que no hay oficiales Pasamos Y dice ¿Qué coñazo Caminar todo esto? ¿Verdad? Sí La verdad es que sí Pero entonces Dices tú Llama a mi caballo YUPI Fuera Hijos de puta YUPI 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 FUNDAMENTALMENTE TODO SE DECIDE ENTRE LO QUE SON LOS GENERALES No, o sea Por soldaditos así No se rompe nada Lo que tienes que hacer Es tener en cuenta A los oficiales Como ese que acabamos de matar Que es uno o cuatro hostias Personaje de nivel uno Es importante que os lo diga Porque claro Abusan mucho Este juego En normal Por lo menos Me parece muy muy fácil Comparado con Si no me tienes Tienes que ajustar Y ponerte bastante serio Porque si no te abren Hay que respetar a Madai ¿Y Madai dónde coño quedó? Bajamos del caballo Y le decimos Yo también sé hacer un musu Me encanta porque El estilo de los musus Depende mucho del juego Del que viene el personaje Y eso está muy bien recreado O sea Los del dinaji Tienen su musu Los del samurai Tienen su rollo de musus Y tal Eso está muy guay Musus es especial Ya en este juego No Tío No me notáis nada Sois unos mariquis A la mierda Mad musu Mad musu Está bueno Y kaguya ¿Qué va a hacer? Oh no A Kunoichi ha aparecido Hay que matar a Kunoichi Vamos a cambiar a Al Coleguita este Creo que es El hijo de Xiaodun Lo estoy seguro Madai Está pidiendo Mayday Kunoichi Puede ser tu musu Lo que te pare Esa es una Tiene que matar a Kunoichi No es de la Espadas grandes Me gustan más Tiene que matar a Kunoichi Esto es lo que yo os decía Que las batallas se van muy a la mierda Me gustan mucho Pero no es de la Esto es justo detrás Me gustan mucho Ah Pero este es Un musu Del tipo La pava esta me ha metido un palizón porque va desvenenada con el rollo rojo ese que habéis visto. Y bueno, en este juego llevas tres oficiales porque te pueden barrer en cero coma. Si muere uno de tres oficiales es game over automático. Entonces lo que tienes que hacer es dejar que descanse uno cuando está mal de vida. Hubiese estado muy bien, hubiese visto un game over en plan joder que mal he quedado. Hoy le ha sobrado eh. Ah bueno, sistema de combos. No sé si alguien no sabe cómo funcionan los juegos de Koei. Pero son, tú tienes tu combo estándar que será con el cuadrado, ¿no? Y entonces dependiendo en qué parte toques el triángulo haces un rollo de combo diferente. Por ejemplo, un cuadrado, triángulo. Un cuadrado, un cuadrado, triángulo. Un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado, triángulo. Y haces uno diferente. Va aumentando el combo, haciendo cosas diferentes, ¿no? Lo que suele ser el clásico es tres cuadrados y un triángulo es barrezonas. Es el, ostia, tengo muchos juegos encima, voy a hacer algo para quitarme gente de en medio. Este no, oro mariano. Ah, ya tiene los tipos de Aiden. No joder. A mí también se ha dibujado al rey a veces, lo he pensado en la empresa. Yo soy más de Wanju. Pero Wanju es muy lento, corriendo, mierda. Madai está a punto de morir y yo que soy el idiota